¿Buscas pagar mucho menos en tus juegos? ¿Estás harto de gastar muchísimo dinero en ellos? Pues te recomiendo que te pases por Eneva.com Ya hay más de 6 millones de personas que estamos ahorrando en juegos de todo tipo Descarga la app y entra a la web que está disponible tanto para España como en Latinoamérica El link en descripción Muy buenas, Behinders Hoy habemos... Ninte... No, 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 no Eso es lo que yo esperaba decir hoy Es lo que esperaba decir hoy, Pikajima Pero no ha podido ser Hoy se habría presentado si fuese el año pasado la fecha del Nintendo Direct más el Treehouse Pero... ¡Oh! No ha sido así Pero... ¿Eso significa que no se vaya a presentar? Lo dudo mucho Vamos a tener dentro de poco la fecha Y si no es esta semana va a ser la siguiente Pero es un hecho que así va a ser porque todo va cuadrando El Pokémon Direct, que no ha sido Pokémon Direct ni Prism Sino que ha sido un trailer Así no lo ha confirmado ¿Qué? ¿Qué es esto? Ahora os voy a decir lo que es Así como Metroid Prime 4 Que podría estar en este directo Os diré por qué también Una demo de Treehouse Fire Emblem Filtrada Y además Nintendogs Que podría volver ¿Queréis saber todo esto y mucho más? Pues, ey Quédense en el vídeo de hoy Por supuesto No se olviden de dejar un like bien fuerte Suscribirse Compartir Activar la campanita Hacerse miembro si quieren apoyar el canal O usar el botón Gracias Y vámonos para allá Por cierto Volvemos ya a los directos de Twitch Seguramente está tarde, ¿vale? Pásense por el link también en descripción Hola de nuevo Y bienvenidos a Behind The Games Y bueno A la espera del Nintendo Direct Que todavía parece que se resiste a llegar Todos estamos esperando que este Nintendo Direct se confirme Con el respectivo Treehouse De lo cual vamos a hablar para el final Ahora lo que vamos a poner encima de la mesa Es algo que se ha filtrado Algo que es verídico y que está ahí Y sí Es Fire Emblem Treehouse Demo Se habría filtrado una demo Y es que Tal y como se ha hecho eco en Reddit Se han filtrado Determinadas características Que nos hacen creer esto Ha sido a través de la propia web oficial de Nintendo Que se ha filtrado esto Se puede ver que aparece un botón Que dice Descargar demo Sin embargo El botón se ha puesto ahí De forma adelantada A cuando se debería poner Ya que daba error Por lo tanto Quiere decir que pronto lo anunciarán Pero que eso está ahí Pues como algo Que va a ser útil Lo han puesto sin querer Lo han vuelto a quitar Y no hay nada más Pero nos pone encima de la mesa Que Fire Emblem Treehouse Va a tener una demo Y a mí eso Me encanta Me parece súper bien Que Fire Emblem Treehouse Tenga una demo Yo no soy mucho de los Warriors Hay que decirlo ¿Vale? Yo no soy mucho de los juegos Warriors Pero hay que decir Que últimamente están gozando De una calidad brutal Que el Fire Emblem Warriors Precisamente primero que hubo Fue muy bueno Que el Hyrule Warriors Fue muy bueno Y que el Age of Calamity También fue muy bueno Ahora tenéis la oportunidad De si no os convence un Warrior Simplemente queréis probar Le deis una nueva oportunidad Ahora que lo vais a poder tener En forma de demo Seguramente yo apuesto A que este anuncio Va a ser dentro del próximo Nintendo Direct Del cual vamos a hablar Al final del vídeo De casi por hecho Que esto se va a anunciar En un Direct En plan de demos ya disponibles Así que todo es cuestión De esperar Tengo que decir Que veo bastante inteligente Que un Mousseau Reciba este tipo de demos Porque es un género Ya sabéis que Digámoslo Que no está tan calado Dentro del público general Y que no gusta Todo el mundo Que la gente Mayormente desconoce Y la demo hace Que puedas disfrutar del juego Que puedas descubrir Los juegos Y el género Así que Bienvenidos sean Las demos gratis O los trial gratis Si Que Nintendo nos lo ofrece gratis Y no No una puya No venga ya Que ya diréis Bueno Ya está lanzando pullas Que no hombre Que no Que no Es una bromita Vamos a irnos Con la siguiente noticia Del día Y la siguiente noticia Del día Se trata sobre Nintendogs Podrían volver Nintendo estaría Jugueteando Con la idea No sé si os acordaréis De lo que era Nintendogs Pero yo os lo refresco Era ese Adorable juego Donde teníamos A cachorritos Para cuidarlos Y a través de la pantalla Táctil de la DS Posteriormente En la 3DS Donde se unieron También los gatitos Podíamos cuidar A nuestras mascotas Alimentarlas Acariciarlas Hablarles Y todas estas cositas Muy cuco Muy mono Se puso de moda Fue una fiebre Absoluta Y además Ahora podría ser De nuevo Otra fiebre Recordar Que Nintendo Switch Sports Lo digo para quien no lo sepa Se ha vuelto A relanzar Desde el Wii Sport Y está siendo Otra vez Un éxito Están recuperando Glorias pasadas Dándoles un lavado de cara Adaptándole a los tiempos modernos Y vuelven a funcionar Y esto Solo lo puede conseguir Nintendo Impresionante Lo que están consiguiendo Con Nintendo Switch Sports Una auténtica Barbaridad Otra vez La fiebre vuelve Y podría volver de nuevo Con Nintendogs De hecho vuelvo a repetir Se ha demostrado Que con Switch Sports Se puede retornar Esas sagas Casuals Porque son sagas casuals Que en su momento Tuvieron mucho éxito Así que yo creo Que le auguro un éxito Brutal Si a Nintendo le diese Por recuperar esto Para Nintendo Switch Y ahora vamos a ir Con el plato fuerte Para teléfonos móviles ¿Por qué? Estarían experimentando Con la realidad aumentada Ya se dice por ahí Por algunas patentes Que Nash nos ha dejado Que os voy a enseñar ahora Y ello Podría linkearse directamente A que Nuestra Nintendo Switch Pudiese tener otra versión De Nintendogs O pudiésemos cuidarlos aquí Y también tenerlo En nuestro dispositivo móvil Para usarlo como Realidad aumentada Es decir Pues en tu misma habitación Ver al perrito En la pantalla Sería una opción Bastante interesante El poder disponer Pues de Nintendogs Tanto en nuestro teléfono móvil Como en Nintendo Switch En Nintendo Switch Tendríamos que prescindir De la realidad aumentada Porque no hay cámara A no ser que Quisiesen vender Algún dispositivo Alguna cámara Que se ensamblase En la Nintendo Switch Y sirviese para esto Cosa que no creo Que vaya a suceder Pero todo es posible Aunque eso sí Vuelvo a repetir Que puede haber un cruce Entre ambas versiones Lo doy Más que por hecho Vamos a irnos A la patente Que nos ha dejado Nás aquí Que es muy interesante Que es la que yo Os quería enseñar Donde podéis estar viendo Esto que os comento De la realidad aumentada Y como evidentemente Ahí sale un perrito Quieren que la saga Nintendogs vuelva Y creo que sería Muy inteligente Que volviese Por cierto Enhorabuena Johnny Depp Grande Grande Abrazo Que sale por aquí Por cierto Que vergüenza De verdad Lo de que Amber Y Harry Y Johnny Depp Se difamaron mutuamente Mutuamente no Difamó Amber Harry Y Johnny Depp Más bien Vale Pero bueno Oye Me encantan los titulares De Twitter No será Que alguien Lo va a comprar Que se vea muy bien Con la señorita Harry Pero bueno A lo que vamos A lo que vamos Que me lío Vamos a hablar de esto Que de lo otro Lo tenéis en el canal secundario Por cierto He subido vídeo hoy Al respecto del tema Os lo dejaré por tarjetitas Aquí de lo que vamos a seguir Hablando de la patente Vale League Express Nintendo sigue experimentando Con la realidad aumentada Nintendogs Go Dos nuevas patentes Experimentan con técnicas Para mejorar perspectivas O posición de los objetos Y estamos viendo aquí Como tendríamos Una patente De Nintendogs En realidad aumentada Una versión Go Una suerte Como de Pokémon Go O de Pikmin Bloom Pero con perritos Con mascotas Vuelvo a repetir lo mismo Esto yo creo Que Nintendo Ya lo lleva Mucho tiempo estudiando Yo lo dije En su momento Que lo más inteligente De esta saga En la época De los dispositivos Inteligentes Es llevarla A los teléfonos Móviles Aunque eso sí Ya te marcas Un 2x1 Y también la llevas A Nintendo Switch Que tienes una pantalla Más grande Podría estar muy bien La cosa Digo yo Que esto podría Podría haber Un mundo de posibilidades Al respecto de ello O bien O bien Ya si queréis Rizar el rizo De sacar un dispositivo Que pudiese servir Tu teléfono de cámara Oye Ponerlo aquí Y que se viese Le lo han echado aquí detrás Tal cual Y que pudiese jugar En la Switch En la pantalla Usando tu teléfono de cámara Para que se viese aquí Estos son paranoias mías Pero no me digáis Que no podría estar bastante bien A lo que vamos Están mejorando Como podéis estar viendo La realidad aumentada Están investigando Ahondando más en ello Y aquí podemos estar viendo Por los distintos usos Que se le daría Están experimentando con técnicas Para mejorar la perspectiva Y sobre todo Lo que es la posición De los objetos Cuando sobre todo Salga el perrito Que no aparezca flotando Los problemas típicos De la realidad aumentada Que sea más realista Y que se integre mejor Con el entorno Podemos estar viendo por ahí Que la verdad Que está muy bien Esta patente Que nos trae Nasa A mí Me interesa mucho esto Me interesa mucho esto Y me interesa mucho Que se recupere la saga Nintendogs Porque creo que Nintendo No tiene que perder tampoco Ese lado casual O sea Se está haciendo muy bien Porque todo el lado hardcore Que se perdió Durante muchos años Se ha vuelto a recuperar Tiene una forma de jugar Clásica Y a su vez También está recuperando Parte de ese público casual Que a lo mejor se fue Y ahora vuelve de nuevo Atraído por la nostalgia O bien Los que antes veían Cuando eran chiquititos A sus hermanos mayores Jugar a esto Pues ahora quieren experimentar Lo que experimentaban Sus hermanos mayores ¿No? Para ponerte un ejemplo O sus padres Oye Está muy bien esto Y me gusta que Nintendo También esté Haciendo un poquito de hincapié En estas IPs Más casuals Yo creo que Nintendogs Nintendocs Nintendocs y Nintendcats Como quieran llamarlo Seguramente que vaya a acabar saliendo Yo opto Apuesto Porque vaya a haber Una versión Para teléfonos móviles Como bien las patentes Están indicando Que va a haber Y por supuesto Una versión para Nintendo Switch Y que ambas Coexistan entre ellas Y lo más importante Que colaboren una con otra Y nos sirva Para poder cuidar A nuestros cachorritos En una versión Y en otra Y ahora vamos a irnos Con el final del vídeo El Nintendo Direct Hoy Se habría anunciado El Nintendo Direct El año pasado De hecho Se anunció El Nintendo Direct Justo un día 2 Para dar la fecha Del Direct Del Treehouse Y de todo lo que iban a hacer En el E3 Este año no hay E3 Está la incertidumbre De saber Oh ¿Qué pasará? ¿Por qué no hay fecha todavía? ¿Por qué no hay E3? Nintendo puede que se lo tomen Con un poquito más de tranquilidad Y con menos Margen de tiempo Para anunciarlo Pero yo creo que es un hecho Que el Direct Más importante del año Va a ser anunciado Y que el Direct Más importante del año Va a ser realizado Y Metroid Prime 4 Podría ser Uno de los Que estuviesen Como platos fuertes Y no lo estoy diciendo En broma Metroid Prime 4 Y o Metroid Prime HD Remaster Y yo optaría Fijaos Que por ambos Después de lo que Ha salido aquí No me cabe duda De que esto significa Que algo están tramando Es más que evidente Porque Aquí tenemos Lo siguiente Ese trabajo podría ser ideal Para usted Probador de productos En Retro Studios Esto mismo surgió Tiempo antes Del Metroid Direct Esto de probador Probador de productos Y podría ser Para hacer los últimos Testeos del producto Y demás Que vayan a sacar Que vayan a anunciar Dentro de poco Entonces Lo que yo Estoy viendo aquí Lo que yo creo Que va a suceder aquí Es que Vamos a tener Un trailer De Metroid Prime 4 O un teaser Primer teaser trailer Donde veamos algo más Que un logo Creo que nos deben Aunque sea Yo que sé Un aperitivo Porque es que No he visto Cosa igual Hace muchísimo tiempo Cinco años Con un logo Tío Cinco años Con un logo Y no ha habido nada Después del reinicio Tampoco nada Cero No hay nada Nada de información Bueno El banner de Retro Studios Donde sale Samus La figura ahí en chiquitita Pero nada más ¿Vale? Entonces Podría haberlo Yo creo que va a haber Metroid Creo que va a haber Metroid Ahora ya no me parece tan descabellado Como lo que ponía en la lista Creo que Metroid Prime HD Es una realidad Que va a existir Que se va a presentar Y que va a salir ya el anuncio En el próximo directo Podrían aprovechar Ya que están Para una especie de diario De desarrollo de Metroid Prime 4 De mostrarnos Cómo está el proceso Que al menos se pronunce Que nos digan Oye El desarrollo va muy bien Mostramos el primer teaser Donde podréis ver Un adelanto de tal Y que por lo menos Los fans tengan algo Que llevarse a la boca Y que digan Todavía no tiene ventana De lanzamiento Próximamente Informaremos de más En próximos meses Y ya está Yo lo veo ¿Vosotros lo veis? Lo que está claro Es que Yo creo que vamos a tener Metroid No sé si Metroid Prime 4 Que se está rumoreando Ahora fortísimo Que sí lo va a haber Que sí Que va a haber un trailer Que va a haber un teaser Más bien Y con ello ya se mostraría Eso sí La fecha de lanzamiento De Metroid Prime HD Lo que yo estoy Segurísimo Es que Nintendo Direct como tal Va a haber Estoy seguro Que va a haber un Nintendo Direct Y es más Estoy seguro De que va a ser Repito Y lo he dicho muchas veces El Nintendo Direct Más grande Que hayamos podido ver En mucho tiempo Va a ser un Nintendo Direct Lleno de fechas Que faltan por confirmar Va a tener acto de presencia Mario Plus Rabbit Ubisoft no va a hacer conferencia O sea Va a aparecer aquí la fecha Seguro Dudo que sea un retraso Más bien es que creo Que aquí se va a decir La fecha de Mario Plus Rabbit La fecha de Bayonetta Donde vayamos a tener El anuncio de un Zelda remake O bien De los remaster De Wind Waker Y Dueli Princess Donde vamos a tener Muchísimas cosas Estoy seguro Muchísimas sorpresas Y todo lo que nos espera Para el año que viene Que también Gran parte de ello Se nos va a hacer Un adelanto aquí Y seguramente Que tengamos nombre Para Zelda Y tengamos otras Cuantas cositas más Que van a dejarnos Un Nintendo Direct Espectacular Y porque estoy tan seguro Repito Porque como bien lo he dicho antes La clave de todo Ha sido Pokémon Esperábamos un Pokémon Presents No lo ha habido Pero Ha habido un evento Ha habido un trailer Que se ha presentado Por anticipado En plan de Atento mañana Que va a haber trailer Han hecho como una especie De expectación alrededor Cuando hay noticias de Pokémon A principios de junio Hay Nintendo Direct En junio Todo está marchando Según lo previsto Cuando todo marcha Según lo previsto Es que Vamos a subirnos al tren Del hype del Nintendo Direct Porque va a suceder Va a suceder Va a estar aquí Pero hay que tener un poquito Más de paciencia Yo lo sé Que el Nintendo Son los que más se hacen Derrogar siempre Ya que si State of Play Ya que si Showcase De Xbox Ya que si todas las compañías Moviendo ficha Y Nintendo siempre son Los que están ahí Rezagados Esperando a que todo el mundo Ya se desespere Y boom Te lanzarán la fecha Y nos sorprenderán Con un directo Lleno de sorpresas Y lo más importante Y ya me despido Que Vamos a poder vivirlo Aquí Os recuerdo Que el último Nintendo Direct Que hubo En Nintendo Direct General Me hackearon el canal Y no lo pude realizar Fue una auténtica Paena tremenda Uno de los momentos Más importantes que hay Que suceden en el mundo De los videojuegos Aquí en el canal Y me hackearon el canal Por lo tanto para mi Va a ser muy especial Os voy a necesitar A todos vosotros aquí Os pediría por favor Que me acompañéis Se anuncia cuando se anuncie En el próximo Nintendo Direct Que lo petemos Que petemos Y reventemos a audiencias Porque la verdad Es que fue muy triste Ver lo que sucedió Y que Mucha de mi gente No la pude tener Me tuve que ir a Twitch Y sé que mucha gente En esa plataforma Pues nos la tolero igual Además Aquí de todas maneras Fuimos una barbaridad Y no sé si casi 2.000 personas O por ahí Pero aún así Aquí habríamos podido ser Casi 10.000 Que nos quedamos cerca En un Nintendo Direct De verdad Os agradecería un montón Que lo veáis conmigo Que me acompañéis aquí Cuando se anuncie Tan pronto se anuncie Prometo Que pondré El recordatorio Pondré La campanita Para que le podáis dar En el evento Y vivirlo conmigo Así que sin más Aquí me despido Déjenme abajo En la cajita de comentarios Lo que opinan Al respecto De todo esto Que hemos dicho aquí hoy Recordad que esta noche Tenemos el State of Play Donde también lo tenéis ya programado Y le podéis dar a la campanita Si queréis Empezaremos a las 11 de la noche Pero será a las 12 Estaremos calentando motores Por allí Y recordad Que aparte de todo esto Podéis dejar vuestro like Suscribiros Compartir Activar la campanita Recordad que podéis haceros Miembros del canal Y también Usar el botón gracias Aquí abajo Que podéis visitar el link A Neva Juegos digitales Mibarditos Y que os espero aquí Con más y mejor En la próxima entrega De Behind the Games Música 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 Música